Promover la inversión y el desarrollo de nuestra región para poder ir cerrando esta brecha de rezago social, económico y infraestructura que tiene la Araucanía. Y eso no solo lo tiene que hacer el Estado, que incorpora un plan a la Araucanía que todavía no es capaz de transparentar cuántos recursos adicionales, cuántos recursos nuevos se van a invertir en nuestra región, particularmente en infraestructura. Sino que además el incentivo a la inversión privada es extremadamente débil. Estamos hablando de un incentivo que va a tener un tope del orden de los 23 millones de pesos al año, solo además vinculado a proyectos del turismo en la zona costera, en la zona de rezago, o en el parque industrial de Lautaro, que nos parece importante, pero creemos que queda totalmente excluido Mayeco y que la región en su conjunto requiere incentivos además más contundentes si queremos mejorar los indicadores de nuestra región que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista de los indicadores de desarrollo humano. Creo que es inmoral que nuestra región siga igual de postergada. Y por eso es que esperábamos mucho más de este proyecto. Sin embargo, yo espero que el gobierno recapacite y que realmente no haga un proyecto por cumplir. A mí me parece vergonzoso lo que dijo ayer el subsecretario Lewi, que dijo que a él lo que le importaba era cumplir el compromiso del gobierno de ingresar un proyecto. ¿Acaso el contenido le da lo mismo? ¿Acaso el contenido no importa? ¿Acaso el que este proyecto realmente sea una respuesta a la demanda de la región de la Araucanía le da lo mismo? Yo creo que el gobierno no puede hacer cosas por cumplir. Tiene que hacer cosas realmente que signifiquen un cambio en la realidad económica, social y política de nuestra región de la Araucanía.